hola chiquitines y chiquitinas espero que se encuentren bien en el vídeo anterior les mostré unas figuras de foamy 100% hechas a mano y el día de hoy las utilizamos para unas decoraciones y Gracias. 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 Hasta la próxima. Nos vemos en otro video. Recuerda apoyarnos suscribiéndose y regalándonos un like. Adiós.